De acuerdo con diversas informaciones, Santos Laguna tendrá en la mira al defensa de los rojinegros del Atlas Anderson Santamaría para el próximo torneo cláusula 2021 de la Liga MX. Los laguneros ya estarían pensando en la siguiente temporada y ya suenan diversos refuerzos. La intención del equipo, en principio según diversos rumores, es reforzar la zona defensiva ya que serían la más endeble del equipo que dirige Almada, por lo que ya tendrán en la mira al zaguero peruano. José Riestra ya está en pleno análisis de lo que necesita el equipo para el próximo torneo y una opción muy latente es voltear a ver a su hermano Santos Laguna, que tiene jugadores atractivos no solo para Atlas sino para cualquier escuadra. Los nombres que han sonado en la madriguera son los de Eduardo Aguirre y Diego Valdez, aunque fuentes externas apuntan a que los rojineros quieren a un pez gordo e intentarán conseguir a Julio Furch goleador del Santos Laguna. Sin duda en Santos hay jugadores candidatos bastante interesantes, como los hay en otros clubes. También hay que entender que si bien hay algo que nosotros podemos querer y lo que Santos trae en mente en su planación, no digo el nombre o los nombres de los jugadores que nos quieren poner en la mesa, pero ya me imagino quienes son. Pero hay que hacer la lucha, entender si se puede o no, pero primero es el análisis interno, dijo el directivo atlista. El futbolista ecuatoriano de 26 años, Ayrton Preciado, quien se desempeña como extremo izquierdo, ha cumplido ya 17 meses sin actividad con Santos Laguna, pues sigue recuperándose de las lesiones que le han aquejado y no le han permitido tener actividad. Sin embargo, aún así dentro de su país tiene grandes posibilidades de emigrar, así lo han indicado, de forma que su futuro está en el aire. De acuerdo con Jorge Víctor García, reportero de Fox Sports, ha indicado que Preciado y la Liga Deportiva Universitaria de Quito han llegado a un acuerdo para jugar en su país la próxima temporada y se encuentran a la espera de lo que dicte Santos Laguna respecto al futuro del futbolista sudamericano, mismo que no ha logrado tener actividad en el club desde hace 17 meses. Eduardo Aguirre y Diego Valdés, de Santos Laguna, desde antes del torneo guardián en 2020, se especuló sobre la llegada de ambos jugadores al Atlas. No obstante, al final ninguno de los dos fichajes se hizo y ambos se quedaron con los laguneros. En ese sentido, de nueva cuenta surgieron rumores de que serían los dos primeros movimientos que haría Grupo Orlegui entre sus dos equipos. Cabe recordar que tanto Atlas como Santos Laguna son propiedad de Orlegui, por lo que planarían un intercambio de jugadores para mejorar la situación de los rojinegros. El mediocampista mexicano de 25 años, Walter Gael Sandoval, quien ha estado a préstamo primero con el equipo de Bravos de Ciudad Juárez y posteriormente con Santos Laguna, sigue perteneciendo a las Chivas del Guadalajara, equipo que sigue teniendo los derechos del jugador, aunque no se sabe hasta cuándo tiene contrato. De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, a través de su columna en el diario Récord, indica que las Chivas del Guadalajara siguen formando su plantel de cara a lo que será el siguiente torneo cláusula 2021, y luego de darse cuenta de las bajas que han tenido por la indisciplina, se han dado a la tarea de buscar algunos regresos de futbolistas prestados. ¡Gracias!